Por fin llegó a México Sodimac Home Center, el lugar donde encuentras Desde plantas hasta ladrillos, flores, muebles de jardín, asadores, iluminación exterior, tumblings, adornos, podadoras Desde muebles de oficina hasta repisas, archiveros, persianas, sillas, lámparas de mesa, orquitorios, cuadros, estantes, gabinetes, cerraduras Desde pisos laminados hasta iluminación, organizadores, zapateras, ganchos, cestos de ropa, tapete, espejo, percheros Sodimac Home Center, todo para construir, remodelar y decorar tu hogar al precio más bajo, garantizado Visítanos y compruébalo